El boleto de la primitiva Vaya, pues van a tener que abandonar este sueño ¿Cómo? Ahora le digo cómo No gaste aire, que tampoco es suyo ¡Papá! ¡Que se llevan a la misera! ¡Y la casa! ¡Que mamá está dentro! ¿Si me acompaño? Lo siento, pero son las normas Si no juegas a la primitiva, ni lo sueñes